Niñas de Honduras ven en peligro su futuro tras destrucción de centros escolares, advierte Plan Internacional en Honduras. Nada más que la declaración de la Dios en Panamá. En vilo, incierto y en peligro el futuro de las niñas de Honduras. En TLC, en diario digital, el pulso punto HN. Y esta tarde, con nuestros entrevistados, retornamos a conversar qué tipo de fuerza del orden tiene el Estado hondureño. ¿Qué clase de adiestramiento reciben los agentes responsables de garantizar la seguridad ciudadana de los hondureños? ¿Por qué actúan las fuerzas del orden con tanta barbaridad en contra de los civiles? Mucho buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Un placer saludarle. El tema de esta tarde en cuarto poder, acciones desmedidas de las fuerzas del orden público. Y es que a poco menos de una semana de nosotros abordar este tema, tal es el caso de varias féminas que han sido asesinadas. El caso de Keila Martínez en Intibucaque conmocionó a la sociedad hondureña. Pues nosotros hemos profundizado sobre estos temas. Hemos consultado qué sucede en nuestro país. ¿Por qué tantos femicidios? ¿Por qué tanta violencia en contra de la mujer? Y sobre todo, ¿por qué tanta brutalidad de las fuerzas por parte de los cuerpos armados? Entiéndase, policías, militares, fusilas y tantos órganos que se han creado durante estos últimos años, supuestamente para dar seguridad al pueblo hondureño. Pero no es así. Es al contrario. Para reprimir y ahora para asesinar al pueblo hondureño. Ayer miramos otro caso que causa indignación en nuestro país, donde policías, militares, que pertenecen a esta Unidad Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, asesinaron a una persona. Asesinaron a un joven que se ganaba su vida en una volqueta porque se llevó un cono de tránsito o de esta Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano. Lo siguieron, le dispararon con armas de grueso calibre en una de sus piernas y falleció lamentablemente. Pero antes de entrar en materia, quiero mandarle un saludo a mi amigo Jorge Yalmar, que en estos momentos está luchando, está luchando con esta pandemia que nos ha afectado a la mayoría del pueblo hondureño, el COVID-19. Jorge es precandidato a diputado en la corriente Honduras Libre, somos compañeros de planilla y hemos andado en actos proselitistas en estas últimas semanas. Lamentablemente salió contagiado Jorge a pesar de las medidas que hemos tomado, a pesar del distanciamiento y todos esos elementos. Él salió positivo y hoy pues nos comentó que iba camino al hospital, tienen que ingresarlo, tienen que estar con oxígeno, pero nosotros desde este espacio, Jorge, te deseamos la fuerza, sabemos que en pocos días vas a salir de esto, así como hemos luchado desde aquel momento en las calles, demostré la fuerza en estos momentos y esperemos tenerte pronto para seguir luchando por la transformación de nuestro país. Adelante compañero, ánimos, Jorge Yalmar. Tramos en materia, don Carlos, esta tarde. Y bueno, siempre el consejo a toda la clase política, hay que tomar las precauciones, porque usted no sabe en qué momento se puede contagiar. Les informamos, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, que hemos tratado de lograr para que expongan los voceros de la fuerza policial, como también de las Fuerzas Armadas de Honduras. Así también, hemos solicitado a algunas instituciones defensoras de los derechos humanos, como el CDM, en la entrevista anterior, y estaban ocupados, al igual que creo que la abogada Rivera Joya es de... ¿Cómo es que ella me sabe? Esa ONG, que es internacional, pero... Se me escapa, se me escapa en este momento, sinceramente. Quiero comentar a la abogada Rivera Joya para que nos pusieran su posición por respecto a la brutalidad con que actúan las fuerzas del orden en el país. Pero ya está el general. Buenas tardes, le consultamos al general en situación de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, quien aspira a ser diputado en el Congreso Nacional en el movimiento La Esperanza de Honduras. Y es la consulta, general Maldonado Galeas, qué tipo de fuerzas de orden para garantizar la seguridad de la ciudadanía hondureña es la que tenemos, que actúa con tanta brutalidad. Y ese Congreso de la República tiene una comisión de defensa, tiene una comisión de seguridad, y nunca le hemos visto que rinda un informe de las investigaciones, de las actuaciones, de las ejecuciones de las fuerzas del orden. Buenas tardes y gracias por estar en cuarto poder y compartir con nuestros televidentes y oyentes, general Maldonado Galeas. Se le cortó al general Maldonado Galeas, vamos a tratar de restablecer la comunicación, pero, estimados televidentes y oyentes, el propósito es conocer qué tipo de fuerza del orden debe de tener el país que nos garanticen la seguridad a los hondureños y que sus ejecuciones, que sus actuaciones no pongan en peligro nuestras vidas. Entonces, lo que estamos viendo no es de seres que estén siendo entrenados para cuidar a los ciudadanos. Y, al mismo tiempo, en las mismas postas policiales, no puede ser que lo detengan y termine muerto. El otro elemento que se ha incrementado en lo que va de este año son los femicidios, o sea, los asesinatos de mujeres. Es altamente grave la situación y a nosotros como hondureños la Comisión para la Transformación de la Policía nos planteó una nueva policía que era garantía de la calidad de servicio que debe de prestar. Y, además, hacemos el reclamo de la gran inversión que está costando. Pero los resultados que se tienen no es lo que los hondureños esperamos. Y eso se genera la inconformidad. La temática la hemos visto donde otros medios de comunicación incluso han hecho sondeos de opinión de las ejecuciones de la fuerza del orden y los porcentajes son significativos de la inconformidad de la sociedad hondureña. No tenemos el contacto con el general Maldonado Baleas, pues seguiremos intentándolo y si no con la otra persona, Raúlito. Suyapa Martínez, del centro. La dirigente feminista, Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de Derechos de la Mujer Honduras, que también es aspirante en calidad de suplente en el Partido Libertad y Rejuntación al Congreso de la República. Pero miremos este video donde fue asesinado este joven el día de ayer por militares. Mire, nosotros hemos venido, bueno, un tiempo, hace muchos años, como hondureños criticábamos el papel de la Policía Nacional. Incluso había hasta cierto temor porque habían asesinos en la policía, habían extorsionadores, quizás todavía los hay, pero en aquel momento era evidente, habían representantes del crimen organizado dentro de la policía y en las altas esferas policiales. Después de ello vino una depuración en donde supuestamente se limpió la Policía Nacional, donde supuestamente, hoy vamos a ver ya en estos tiempos una policía más profesional, pero no es así, porque miramos siempre la brutalidad con la que se han dado los últimos casos de asesinatos, incluso por parte de miembros de la Policía Nacional. Hace unas cuantas semanas se encontró un joven que supuestamente había sido arrestado por los policías y no, fue llevado a otro lugar para asesinarlo. Tenemos el caso de Keila Martínez y el día de ayer este joven, que ojo, no fue por policías, fue por miembros de FUSINA en este nuevo ente que se creó que se llama la Fuerza Armada está incorporada a la Seguridad Ciudadana. Correcto. Tienen que adiestrarlos, tienen que entrenarlos para la Seguridad Ciudadana. Fíjense que le voy a decir algo, don Carlos, esa palabra entrenar y me llamó la atención porque nosotros la utilizamos, yo ya la escuché a don Memo Jiménez, Memo Jiménez, que lo promocionamos aquí, él es filósofo y dijo en uno de los programas que la palabra entrenamiento no era para los humanos. Sí, déjeme terminar con la idea, la palabra entrenamiento no es para los humanos, sino que a quien se entrena es a los animales y parece que estos sí son animales o que quizás no se les ha adiestrado para atender a la población de manera preventiva, sino que represiva. Pero escuchemos a doña Suyapa Martínez esta tarde, después tenemos pendiente el video de lo que se sucede, Cristian, gracias. Suyapa Martínez, Centro de Derechos de la Mujer, bienvenida a Cuarto Poder, hablamos sobre esta situación de la brutalidad de las fuerzas del orden, brutalidad desmedida y que ha sido pues duramente señalada por parte de organizaciones y usted como defensora de los derechos de la mujer nos da su percepción sobre lo que hemos visto en los últimos días. Bienvenida a Cuarto Poder, licenciada Martínez. Muchas gracias, Cuarto Poder, ¿verdad? por permitirnos el espacio, realmente lo que hemos visto en estos últimos días es una gran brutalidad, ¿verdad? por parte de la policía dentro de nuestras demandas como organizaciones de mujeres siempre ha estado la desmilitarización del país porque las mujeres consideramos que la policía ni la policía militar ni la otra policía pues, bueno, Honduras tiene tan diversa tanta policía ha venido a contribuir a proteger, digamos, a las mujeres en los barrios, en las comunidades porque más bien las pone en riesgo, las ha puesto en riesgo de acoso sexual, de violación, bueno, y ahora hasta de crimen, ¿no? o sea, asesinato. Recordemos, bueno, está Keila Martínez asesinada recientemente, ¿no? en Esperanza, es cierto que el caso está en investigación pero todos los indicios, todo nos lleva, la prueba científica nos lleva a que fue un femicidio, ¿no? Y que esto cometido con la completa impunidad, con toda la, el encubrimiento de toda esta estructura militarista, y esto, y hoy pudimos ver cómo fue también un joven por cruzarse lo que estaban pasando ustedes, o sea, que era una falta de tránsito y que el joven terminó pereciendo, ¿no? O sea, definitivamente fue asesinado, ¿no? Y que es como que se han desbordado, ¿verdad? Se han desbordado, sienten que tienen el poder absoluto y parece que sí lo tuvieran porque están asesinando a diestra y siniestra. Además, no podemos nosotras identificar esa línea divisoria entre crimen organizado y policía. ¿Por qué? Porque nosotras a veces vamos a presentar, bueno, y la gente de acceso a la justicia, no solo la policía, porque nosotras vamos a veces a presentar una denuncia o dar acompañamiento a alguna mujer que está viviendo violencia y ¿qué es lo que pasa? O sea, inmediatamente se da cuenta la gente de grupos armados que estén en barrio. Entonces, ¿pero quién le pasa esa información? Si uno aquí a donde fue fue a la policía a denunciar o fue al Ministerio Público. Entonces, realmente es grave para nosotros lo que está pasando. Creo que es una fuerza desmedida y ya hay un protocolo, ¿verdad? Bueno, que se planteó en el Consejo Nacional de Protección a Defensores que debería haber un protocolo de fuerza, de control, de fuerza de la policía para que no abuse de la ciudadanía, pero esto no se pone en práctica, ¿no? Y nos preocupa porque ya llevamos en este mes llevamos ya, digamos, 36 femicidios y en el año pasado cerró con 311. Estamos hablando de un 96% de impunidad sin que podamos ver realmente voluntad por parte de los entes policiales, entes investigativos para resolver la impunidad. Nosotros miramos capturan 2, capturan 3, bueno, yo estoy en la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Indicaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y mandan las capturas, pero ¿quién me asegura a mí que los capturados son los asesinos? Realmente eso también se pone en duda, ¿verdad? Cuando uno mira cómo está actuando todas estas fuerzas, ¿no? Entonces, mientras no me muestran una prueba científica, y aquí hay mucha debilidad con la prueba científica porque en medicina forense sabemos la baja cobertura que tienen y que tienen que movilizar todos estos entes al lugar del asesinato para poder hacer actoxias. General, hay muchas mujeres que se van, que no se les hace actoxia, por lo tanto el crimen no es investigado, bueno, no son investigados ni los que llevan actoxia, ¿verdad? Entonces, y también hay que mover hasta los entes investigativos a la zona respectiva, por eso nosotras hemos venido demandando la ampliación de la cobertura de estas unidades de investigación de femicidios pero que estén sumamente capacitadas porque no se trata solo de que la DPI contrate agentes policiales los capacite en términos generales y no capacite específicamente en el crimen femicida, ¿no? Porque entonces quedamos en lo mismo y seguimos diciendo que muchos suicidios son muchos suicidios muchos homicidios o muchos femicidios son suicidios como lo que pasó con Cherie y también la gente de la Ática en Santa Rosa, ¿no? O sea, ya han habido varios casos que los hacen pasar por suicidios y que son femicidios definitivamente. Entonces hay que hacer un llamado a la población a recuperar esa capacidad de asombro cuando una mujer aparecía asesinada porque esa capacidad de asombrarnos, de horrorizarnos la estamos perdiendo porque hemos naturalizado este gobierno y esta militarización nos ha hecho ver como que si fuera natural que asesinen a este joven y como si fuera natural que asesinen a Keila Martínez. Entonces tenemos que desnaturalizar eso. Una sociedad no debe estar militarizada. La única sociedad que se militarizan son las sociedades que son dirigidas por dictadores y que quieren tener el control total de la población y en donde se limitan varias libertades como la libertad de expresión, la libertad de circulación y todo esto. Y eso no es normal. La gente tiene que ver que eso no es normal y que tenemos que cambiar. Soyapa, así brevemente porque tenemos que ir a una pausa. Se ha mediatizado el testimonio del médico que acompañaba a Keila y no así la divulgación de la prueba científica. ¿Qué propósito se tiene porque se ha hecho tanto en los medios tradicionales como en los medios virtuales? Pues, estamos viendo todos los nexos que tiene el doctor, no es que lo esté acusando, ¿verdad? Pero el doctor puede ser que esté siendo amenazado, no lo sé, o son sus nexos con la policía o con los mismos del partido de gobierno, pero el doctor está dando una versión un poco, bueno, un tanto incoherente y contradice la prueba científica y es cierto, se ha divulgado más lo que dice el doctor que lo que tiene que ver con la prueba científica y entonces el caso está queriendo agarrar para otro lado, pero nosotras desde la Comisión Internacional de Femicidios no vamos a permitir esto. Este caso no vamos a permitir que impune como muchos otros casos que hemos presentado, como 26 casos hemos presentado a la Comisión de Seguimiento de Femicidios aunque no hemos tenido así como una respuesta a la que quisiéramos, pero ahí estamos y el 18 tenemos reunión y ese 18 nos tendrán que rendir cuentas pues, o sea, porque es un espacio también de rendición de cuentas por parte de los entes investigativos del Estado y ya en este país pues la gente ya no aguanta y las mujeres ya no aguantamos basta ya basta ya de violentarnos de agredirnos y de hacer de nuestro cuerpo como si fuera un campo de batalla o sea, no somos campo de batalla o sea, porque las muertes son venganza contra terceros tienen que ver con femicidios íntimos y tienen que ver con femicidios policiales y entonces nosotras decimos todas estas muertes son responsabilidades estatales porque si el Estado no hizo nada para prevenirlo no hace nada para castigar a lo responsable es responsabilidad estatal Doña Ciudadpa Martínez hacemos una breve pausa comercial al regresar seguimos conversando con usted sobre este tema tan importante para nuestro país acciones desmedidas de las fuerzas del orden público sobre todo en los últimos días una breve pausa ya regresamos les saluda Gabriela Sosa precandidata diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia por eso como diputada en el Congreso Nacional pretendo impulsar la educación la cultura y los deportes al lado de mi compañero Tomás Rodríguez queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del partido Libertad y Revolución por eso conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años todo este esfuerzo lo haremos por Honduras por nuestra gente te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente por Lilian Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27 desde el Ministerio Público como fiscal Harry Dixon ha luchado contra la corrupción luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado y después como diputado en el Congreso Nacional ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo por eso los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos vota por un libre de verdad Harry Dixon diputado casilla 70 Xiomara presidente soy Guillermo Jiménez precandidato por Honduras Libre sueño con una Honduras Libre y con honra voten por Guillermo Jiménez Casilla 26 y por nuestro presidente próximo Wilfredo Méndez para que honremos Honduras Guillermo Jiménez Casilla 26 ¿no sean de San Fibes? con Walter Munguía recuperaremos la alcaldía de la capital Walter Munguía precandidato a la alcaldía del distrito central será mi prioridad los barrios y colonias logren tener el 100% de los servicios básicos agua potable aguas negras y aguas lluvias canalizadas lograré ordenar el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y se movilicen a sus trabajos el cabildo abierto será permanente para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de los fondos de la alcaldía del distrito central le garantizo que como alcalde de los capitalinos mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal mostrábamos imágenes de la actividad de Walter Muguiar el fin de semana en la colonia Los Pinos excelente seguimos conversando esta tarde con Suyapa Martínez del centro de derechos de la mujer sobre la violencia que ha existido de género contra la mujer en los últimos días y la brutalidad de las fuerzas del orden dígame algo Suyapa desde hace muchos años por parte de varios sectores defensores de derechos humanos se critica la militarización de la sociedad así de manera puntual le consulto desde su punto de vista ¿por qué un militar no tiene que estar en la calle? ¿qué elementos negativos causa que un militar esté en acciones de prevención de seguridad específicamente en las calles en los barrios y colonias o en los diferentes sectores de nuestro país? Quería aclarar una cosa soy del centro de estudios de la mujer ¿verdad? Ok perdón bueno ¿por qué un policía no debe de estar en las calles? bueno un militar un militar porque un militar es para defender la soberanía ¿verdad? los ejércitos son para eso ¿no? y no tienen nada que ver con el trato con la población entonces no están capacitados para eso pues o sea por eso usted puede ver como en los países como Costa Rica por ejemplo lo que no existe es éxito ¿no? sino que lo que existe es una policía digamos civil ¿no? que perfectamente bien ha recibido toda la capacitación para tratar con la gente pues y no usar esa fuerza desmedida en cambio el militar abusa pues o sea ellos están acostumbrados ellos hablan de ir a guerra pues ellos están capacitados para ir a guerras y en esas guerras lo que hacen es matarlos entonces es lo mismo que quieren hacer con la población o están haciendo con la población matar entonces no no definitivamente nosotros por eso se dice los militares a sus cuarteles ¿verdad? y que un país puede tener una policía pero una policía sumamente capacitada educada depurada ampliamente no como la que hicieron aquí que no depuraron nada ¿verdad? inclusive nosotros estamos solicitando finiquitos o cigal para la policía o sea que no sea que ningún policía que haya sido agresor de mujeres o o que que esté denunciado por cuestiones de maltrato o de violación o hacia mujeres de violencia contra las mujeres pueda ejercer ese cargo pues porque es un atentado contra las mujeres entonces y una fuerza policial una fuerza militar en las calles ¿cuál es la impresión que le da a usted? es un país que está en guerra ¿verdad? entonces estamos en guerra en Honduras en una guerra estamos tal vez en la guerra delincuencial ¿verdad? pero eso la cuestión delincuencia tiene que ser tratada por la policía y no por el ejército entonces realmente no hay línea divisoria aquí entre el ejército y la policía ¿por qué? porque no han tenido en los últimos años pues no se ha aclarado el rol específico que deben tener pero realmente los ejércitos no son para andar en las calles eso todo el mundo lo sabe a nivel si usted viaja a otros países mira no va a haber militarizadas las calles en el Congreso Nacional hay una comisión de seguridad una comisión de defensa no he escuchado ni visto y si alguien lo conoce pues sáqueme de mi ignorancia que hagan que hagan investigaciones exhaustivas de profundidad de las ejecuciones que hacen las fuerzas del orden público cuando cometen esta brutalidad contra los civiles que se supone que es pura que van a proteger claro hay una comisión de seguridad en el Congreso y no nunca hemos escuchado de que se hagan investigaciones pero en este momento creo que solo hay una comisión que como estamos en pandemia que es la comisión del COVID y que todos los proyectos están llegando a esa comisión entonces en este momento con tanto crimen con lo de de Keila con lo de este joven con lo del maltrato policial porque han metido jóvenes también a la cárcel por estar protestando por estos crímenes por el crimen de Keila deberían de ordenar de inmediato esa comisión del COVID porque es por emergencia de pandémica como está controlando todos los asuntos debería ordenar en este momento una investigación en esa comisión está Mario Pérez están bueno están otros más y creo que está también la diputada Doris Gutiérrez pero está en minoría como siempre y hablando de ese congreso nacional suyapa usted aspira a convertirse en diputada suplente acompañando la fórmula a don Rafael alegría nosotros siempre hemos criticado las propuestas que escuchamos cada vez lo mismo cada cuatro años y en este proceso hemos escuchado lo mismo incluso de candidatos y candidatas de la oposición ahora aquí estamos hablando de temas reales que nos afecta a todos que afecta específicamente a la mujer mire nos da un dato que causa sin duda alguna desánimo a la población de Honduras al escuchar un 96% de impunidad en el caso de los asesinatos a mujeres o en el caso de los femicidios 96% de impunidad si de por sí es escalofriante los datos de las muertes casi a diario en nuestro país mujeres porque hay una violencia generalizada pareciera ser así que ya tenemos una cultura violenta pero ese 96% de impunidad se puede cambiar se puede proponer a través del congreso nacional para que de verdad existe una verdadera justicia en nuestro país y se dé con los responsables de todos estos casos de violencia que a diario vemos en Honduras se puede cambiar recordemos que hay una cosa es la emisión de las leyes y otra cosa es la aplicabilidad de las leyes al congreso le toca la emisión de las leyes yo pienso que por ejemplo es necesario hacer una reforma o crear una nueva ley de policía porque dentro de estas leyes de policía es necesario crear estas unidades de homicidio dentro de la DPI porque el señor director de la DPI ha dicho que ha creado unidades pero con qué logística con qué realmente no no existen esas unidades dentro de la DPI igual recuerdo que el tiempo de Fátima cuando Fátima menestuvo en el congreso nosotras elaboramos con ellas las organizaciones de mujeres la reforma a la ley del ministerio público donde se crearon las medidas de investigación de policía pero solo están en temas que están en la escuela no hay amplia cobertura en el resto del país yo creo que es importante introducir la ley integral en contra de la violencia son múltiples acciones que hay que hacer a nivel legislativo hay que introducir la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres que es la que recoge todas las violencias ¿verdad? y también hay que bueno desde mi punto de vista de las violaciones de mujeres hay que hablar con lo que realmente el juego penal nos está afectando terriblemente es cierto que la figura de femicidio quedó quedaron algunos escenarios pero las penas son demasiado bajas y no solo es tratar para poder atender atacar el femicidio necesita usted acciones de prevención o sea necesita atender la violencia contra la mujer la violencia sexual y para eso hay que hacer muchas acciones a nivel de por ejemplo de la de la ampliación de cobertura de servicios digamos los juzgados especializados en violencia doméstica ¿no? que solamente están introducidas en San Pedro Sura también aunque la ley plantea que deben estar en el resto del país entonces dentro de la ley integral entonces se cambia toda la estructura esta de de los juzgados y se crean juzgados especializados en violencia contra las mujeres igual se cambia la estructura del ministerio público de tal forma de que y se crean entes supervisores para que haya un un ente que pueda hacer auditoría obeduría social por parte de la sociedad indorena y de las mujeres sobre todo ¿verdad? estar vigilantes ante ante las investigaciones y asignar recursos los recursos son muy importantes porque están destinando recursos a la militarización para que golpeen y no se destinan recursos digamos para creación de todas estas unidades y capacitación de todo personal a nivel de criminalidad feminicida y de criminalidad en contra de la violencia contra las mujeres usted usted se acerca a la policía y le da un taller de violencia contra las mujeres y usted verá cómo actúa la policía ante la violencia contra las mujeres porque ellos mismos confiesan en los talleres eso entonces por ejemplo no se atreven a entrar a una casa donde hay un agresor y están llamando constantemente a la fiscal pero entro o no entro y sirviendo que esté el agresor o se ponen a negociar con el agresor o se ponen a acosar a la víctima entonces es una cosa tremenda ¿verdad? yo creo que aquí debe haber una verdadera depuración policial o sea lo que quisieron hacer antes debe de hacerse de verdad en serio depuración policial hay que hacer una depuración la interrumpo porque tenemos en línea una intervención en estos momentos don Carlos Paz estamos en comunicación con don Hugo Maldonado él es el presidente del comité para los derechos humanos en Honduras CODE a quien también le hacemos la consulta se ha iniciado un 2021 con agresividad contra las mujeres pero también una brutalidad en la ejecución de la fuerza del orden Hugo ¿qué tipo de fuerza del orden tenemos en Honduras que son creadas para proteger a los civiles no para agredirlos para garantizarlos la ciudadanía no para terminar muertos le escuchamos y gracias por atender Cuarto Poder esta tarde Buenas tardes licenciado que nos pasen un gusto saludarle a usted y a la audiencia de Cuarto Poder la verdad es que la brutalidad policial siempre ha existido ¿verdad? siempre hemos en determinado momento se hablaron de espadrones de la muerte en determinado momento nuestros órganos de seguridad participaron en la desaparición forzada en este país bueno la historia nos indica nosotros que y las estadísticas nos indican que hemos tenido siempre una situación bastante crítica difícil en el sentido de de cómo se utilizan las fuerzas del orden en la actualidad yo realmente he visto que ha cambiado un poco pero realmente como usted lo establece este año 2021 hemos visto acciones que realmente están dejando mucho que desear y que la tal llamada depuración en realidad como se está sintiendo que como decía el mismo Omar Rivera que las manzanas podridas yo creo que quedaron al interior de la policía y que a lo mejor sacaron las uvas y se quedaron con ese tipo de manzanas que establecía el depurador entonces hemos visto un accionar en en algunos de ellos no todos una situación bastante crítica difícil lo que vimos ayer en el video de la muerte de este joven barriento realmente deja mucho que desear bien porque los pusieron a la orden del ministerio público inmediatamente pero yo creo que ningún oficial ni el mismo ministerio de seguridad debe meter las manos por ninguno por ningún oficial ni por ningún clase ni por algún clase básica de esta institución policial porque todos están en un sentido de la palabra en el sentido de que todos pueden cometer delitos todos pueden cometer faltas como las cometemos nosotros los civiles haberse llevado los 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 conos no significaba que era como para haberle quitado la vida en este momento no queda absolutamente ninguna otra situación de justificación o hipótesis o cualquier otra cosa disculpa a nuestros oyentes de 90 de la comunicación vamos a tratar de restablecerla mientras restablecemos la comunicación cuando hubo Maldonado presidente del cole continuaremos con doña Dovudo si le escuchamos tenemos que no haber permitido la comunicación mil disculpas mil disculpas amigos y oyentes de este espacio pero la verdad es que decía que realmente la situación que el ministerio de seguridad no debería meter las manos por ningún oficial ni por ningún clase o o escala básica todos están expensos a cometer faltas o delitos o acciones administrativas pero que ya cuando se trata de delitos de esta naturaleza como el que se como el que se dio en la en Tibucai como el que se dio este día perdón ayer en el sector de la salida de Bucigalpa realmente que bueno porque estos inmediatamente fueron puestos a la orden del ministerio público pero que realmente debe seguirse la investigación y deducir la responsabilidad ilegal del caso creo que esta acción según se ve el video y para sacar hipótesis lo que hubo ahí es un homicidio si que ahorita ya no cabe cualquier otro escenario no que el muchacho se llevó los conos y que o que nos tiró la bolqueta encima eso ya queda solo para adornar el homicidio que los agentes del orden cometieron en contra de la humanidad de este joven parrientos realmente la situación tiene que mejorar estoy sintiendo que muchos agentes del orden como que estresados o no sé qué pero está en una mecha corta la otra situación es que el comportamiento también de nosotros los civiles sobre la autoridad tiene que ser un comportamiento de respeto también porque lo que vi el miércoles pasado ahí en el parque central de Tegucigalpa tampoco es para querernos cobrar con otros que no deben nada acciones como las que se dieron ahí a un muchacho de una motorizada le quebraron un pie y casi lo querían linchar bueno hay tantas cosas pero tenemos que ver cómo logramos articular esfuerzos para mantener el orden la paz y sobre todo no más violencia ni para civiles ni para militares ni para ni para agentes del orden del ministerio de seguridad domingo brevemente y le agradezco que nos haya atendido esta tarde a cuarto poder usted hablaba que la institucionalidad como tal no debe de intervenir en defensa de estas ejecuciones de las fuerzas del orden y yo preguntaba qué tipo de entrenamiento tienen estas personas para garantizar la seguridad si actúan o reaccionan con esa brutalidad contra los civiles mire carlito fíjese que tengo entendido y he estado en la academia policial verdad y y y no comprendo el tipo de capacitación o es que solo lo que no entiendo es que toda esa capacitación que hacen estos jóvenes agentes que están poniendo precario al ministerio de seguridad me parece que apenas dicen allá en mi pueblo que por un oído le entra y por otro le sale y más vale la orden del oficial de policía o de el oficial de turno o y que cualquier otro entrenamiento que les puedan haber dado sobre capacitación en materia de derechos humanos entonces realmente a esto les pasa a los del chocobanano que usted solo mete el 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 chocolate y ya viene café verdad entonces realmente no tiene que ser así el tiempo que están en la academia para que pasen a formar parte del ministerio de seguridad realmente debe ser un tiempo oro y que cada uno de ellos debe de llenar la expectativa del ministerio de seguridad para poner en alto para servir para proteger a la sociedad y no para hacer este tipo de acciones delitos si lo escuchamos si lo estamos escuchando yo creo que ya terminó la intervención yo siento que la situación en el ministerio de seguridad debe de haber un replanteamiento un replanteamiento que venga a ver cómo logramos articular articular o a entender un nuevo papel de la policía de sus agentes un nuevo papel del ministerio de seguridad en contra de la prevención del delito en contra de que en contra de todo aquello que tenga que ver con acciones que vayan encaminadas o participen personas que tengan que ver con los antisociales hay que está bien pero que deben de tener un comportamiento diferente en toda su estructura porque a la hora y la hora quien paga los pactos son ellos no son los oficiales y este hecho del día de ayer sobre la humanidad de este muchacho de 21 años de edad realmente deja de mucho pereciar y que todos ellos participaron en un homicidio simple muchas gracias don Harry Dixon ha luchado contra la corrupción luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de estado y después como diputado en el congreso nacional ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo por eso los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el congreso porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos vota por un libre de verdad Harry Dixon diputado casilla 70 Xiomara presidente amigos estoy plenamente seguro que el arte es la expresión de nuestra segunda naturaleza la cultura el arte como la expresión más profunda de nuestro ser si yo llegase a ser diputado lucharé trabajaré por políticas públicas que fomenten la cultura y el arte y que nos hagan así para ser una nación distinguida libre digna bella enriquecida prospera compatriotas el país vive una verdadera tragedia hoy lo que tenemos es hambre desempleo problemas de educación de salud de crimen organizado de narcotráfico en el congreso nacional se hacen se reforman y se derogan las leyes pero allí se ha legislado solo a favor de un sector y en contra del pueblo hondureño eso tenemos que cambiarlo por eso este 14 de marzo tenemos que elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres allí vamos nosotros con su yapa martínez porque basta ya de tanto femicidio en nuestro país es que necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro de la legislación hondureña por eso vamos en la casilla 3 del FRP del partido libertad y refundación vamos pueblo vamos al congreso nacional conversamos con su yapa martínez así como escuchamos a don hubo abandonado presidente del colegio ya en la conclusión de cuarto poder don señor martínez además de ser defensora feminista permanente de los derechos de las mujeres en el país aspira a llegar al congreso nacional una instancia soyapa donde se eligen a los operadores de justicia y que poco se habla en las campañas políticas a la sociedad hondureña para luchar contra esa impunidad que impera en honduras le escuchamos ya para finalizar es ahí donde se elige en la corte suprema de justicia a los magistrados y entonces tendremos que elegir los mejores y elegir mejores mecanismos de selección y no lo que ha estado pasando verdad lo que yo sí quisiera decir es que la legislación hondureña no hay transversalización de género en toda la legislación hondureña o sea no solo una ley específica tiene que ver con las mujeres tienen que ver todas las leyes entonces vamos desde la revisión constitucional hasta cada una de las leyes que se emiten entonces la idea es hacer algunas revisiones por ejemplo el código de trabajo que discrimina a las trabajadoras domésticas usted puede ver a nivel del salario mínimo y de otros beneficios que tienen el resto de trabajadores y trabajadoras pero ellas son tratadas como esclavas yo sí quisiera decir que no estoy de acuerdo con el señor Hugo Maldonado en el sentido de está bien el respeto a la policía pero no la sumisión entonces nosotras cuando hacemos una manifestación y ellos nos atacan se le llama derecho a la defensa porque tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados con esto no estamos llamando a la violencia las mujeres jamás hemos llamado a la violencia pero yo pienso que tampoco nos podemos poner a una posición de estar atacando a estudiantes que estaban en legítimo derecho a la defensa diciendo que son unos vagos o sea o que se pasaron de la raya eso que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse y el problema es que ese código penal pues es un atentado contra la libertad de expresión contra la libertad de movilización y todo eso entonces pensamos definitivamente que hay que cambiar desde el sistema educativo para poder cambiar esas conductas violentas de los hombres que no son construidas por ellos sino que son producto de un sistema patriarcal que los construyó así entonces los hombres más obedientes a ese sistema patriarcal son los más violentos los que desobedecen el sistema patriarcal son señalados y dicen a ese se deja mandar de la mujer entonces tenemos que construir eso desde el sistema educativo una nueva ley educativa que cambie esos estereotipos de hombre mujer con un estereotipo de igualdad gracias suyapa martínez centro de estudio de la mujer por compartir esta tarde con nosotros y le deseo éxitos en su campaña que acompaña a don rafael alegría como dice el spot con alegría el congreso nacional número de casillas suyapa es la número tres del del es bueno éxitos gracias buenas tardes gracias a usted también por estar pendiente de cuarto poder le recordamos que mc compañía farmacéutica cuenta con un nuevo producto en su línea de sanitizantes y desinfectantes al sani solución y al sani gel se le une el sani aroma que es un antibacterial de manos con diferentes aromas romero y menta lavanda brisa marina vainilla bosque encantado pétalos de pioni el sani aroma con un 70% de alcohol y aloe vera aparte de combatir los gérmenes y bacterias deja sus manos suaves y con un agradable olor lo puede encontrar en supermercados tiendas farmacias en todo el país para mayor información comuníquese los teléfonos 22 25 23 81 y 22 25 52 11 con walter munguía recuperaremos la alcaldía de la capital walter munguía precandidato a la alcaldía del distrito central nueva corriente partido libre será mi prioridad los barrios y las colonias para que logren tener el 100% de los servicios básicos agua potable aguas negras aguas lluvias canalizadas lograré ordenar el transporte urbano e interurbano para que los jóvenes vuelvan a estudiar en la jornada nocturna y se movilicen a sus trabajos el javildo abierto será permanente para la toma de ediciones y rendición de cuentas de los fondos de que pagan los capitalinos le garantizo que como alcalde de los capitalinos mis cuentas personales estarán separadas de las cuentas financieras de la corporación municipal en el partido liberal en las planillas a diputados en francisco morazán ahí usted encuentra al doctor cooper jover cooper démonos un chance dice el de la casilla 35 por el movimiento la esperanza de honduras liderado por don darío vanegas jover cooper es un joven médico oncólogo con varias subespecialidades y propuestas innovadoras propuestas legislativas para el paciente con cáncer enfermos renales y personas con obesidad porque la obesidad no es una cuestión estética la obesidad es una enfermedad y es necesario que existan esas propuestas en el congreso nacional para el paciente obeso jover cooper diputado casilla 35 partido liberal de honduras vamos al partido libertad y refundación donde tenemos la planilla honduras libre ahí encuentra usted personas interesantes luchadores desde hace muchos años y están buscando una oportunidad para representarlo usted en el próximo congreso nacional en la casilla 26 está guillermo jiménez del movimiento honduras libre guillermo jiménez mayen es catedrático universitario de generaciones luchador social y defensor de derechos humanos desde los 80 recuerda votar en la casilla 26 del movimiento honduras libre guillermo jiménez mayen diputado y contigo a don guillermo está gaby sosa también maestra más de 20 años de experiencia en la docencia en la casilla 27 gabriel a sosa aspira a convertirse en su representante en el congreso nacional junto a su suplente tomás rodríguez representan altos valores morales juventud y lucha recuerde casilla 27 movimiento honduras libre gabriel a sosa diputada y ahí está su servidor también en la misma línea de honduras libre en la primera casilla que es la número 24 la primera casilla de honduras libre nos ubica en la segunda línea su servidor ramón ochoa en este reto que hemos asumido porque creemos que es nuestro tiempo venimos de la juventud venimos de la resistencia y hoy vamos a llegar al congreso nacional a representar todos aquellos sectores que no han tenido la oportunidad de incidir en nuestro país quiero invitar a propósito de la casilla 24 Ronald ya que estamos en el proceso de organización bueno agradecer a todas las personas líderes de barrios colonias aldeas y agradecer este espacio por cierto a mis compañeros al equipo de producción y de administración de cuarto poder que me permiten exponer nuestra aspiración política gracias gracias a esto pues muchos líderes me han llamado tratan de ubicarnos para poder apoyarnos en este proceso electoral por una candidatura diputada en el departamento de Francisco Morazán quiero darles mi número a varios líderes que nos han escrito a las páginas de redes sociales mi número es 33 84 13 87 repito 33 84 13 87 seguimos en el proceso de organización invitamos especialmente a las personas de la zona sur donde estamos coordinando en este momento este sector Flor del Campo La Pradera Luarque y zonas aledañas a comunicarse con nosotros si usted quiere pertenecer a la estructura de la corriente Honduras Libre gracias pueblo hondureño por su apoyo gracias por estar pendiente de cuarto poder nos vamos don Carlos un saludo muy especial a la gente del departamento de Copán me encontré a un joven ahí por el congreso que nos escucha me dijo el nombre de la aldea disculpe se me olvidó pero gracias y saludos a ese bello departamento de Santa Rosa de Copán vengan todos buenas tardes buenas tardes el observatorio del poder y el pulso punto hn presentó cuarto poder y el pulso punto hn y el pulso punto hn es un saludo y el pulso punto hn y el pulso punto hn y el pulso punto hn y el pulso punto hn